Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título José, esclavo en Egipto. Génesis capítulo 39 y los versículos 1 al 5 dicen así. José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio oficial de Faraón, capitán de la guardia de mano de los ismaelitas que lo habían traído. Pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía y José vivió en casa de su señor, el egipcio. Su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Así, José halló gracia en sus ojos y le servía. Y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde que le encargó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. ¿Cuál fue el factor determinante para el éxito que José tuvo siendo esclavo y estando en otro país y en una condición en la que lo que menos esperaría era prosperidad? ¿Cuál fue esa clave? Bueno, esa clave yo creo que todos ya la sabemos, pero a veces no la hacemos nuestra. O a veces pretendemos que por nuestras fuerzas, sabiduría, conocimiento, algunas conexiones con otras personas que podamos tener, son los que van a determinar nuestro éxito y es probable que influyan. Pero en este caso, la clave está muy clara, Jehová estaba con José. Esta declaración en este capítulo se repite en más de una ocasión. Y es más, a lo largo de la Biblia ha sido la intención del mismo Dios con sus hijos. La intención de Dios. Y podemos repasar algunos personajes donde el mismo Moisés preguntó, Señor, pero yo tendré éxito en esta misión de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlo a una tierra libre, a una tierra prometida. ¿Cómo? Y simplemente Dios le decía, tienes que hacerlo, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque la clave para el ser humano es lograr tener la presencia de Dios. En este caso dice que José prosperaba porque Jehová estaba con él. ¿Qué ocurre cuando alguien cuenta con la presencia de Dios en su vida? Número uno, lo que ocurre es que lo que hace, Dios lo prospera. Lo que hace, Dios lo prospera. José era ese hombre que donde ponía sus manos, prosperaba. En segundo lugar, cuando alguien está tomado de la mano de Dios y cuando Dios está con esa persona, los otros también reciben bendiciones. En este caso, lo observó su amo y dijo, este hombre lo que hace prospera. De inmediato lo puso entonces de mayordomo, es decir, de administrador de la casa y de lo que tenía también en el campo. Y cuando alguien está con el Señor, todo también prospera. Ahora estaba prosperando su puesto de mayordomo y todo prosperaba. A tal punto que el amo dice, bueno, entonces aquí no hay de otra que hay que dejarle todo a él. ¿Por qué? Porque él dijo, he observado que desde que llegaste, todo es para prosperidad. Esto debe enseñarnos por lo menos dos cosas. La primera, necesitamos estar claros que no somos nosotros los que podemos hacer prosperar las cosas. Debe estar Dios con nosotros. Y número dos, un hijo de Dios que cuente con la presencia de Dios, se nota, se ve, los demás lo observan y llega a ser bendición para otras personas. Que donde vaya un hijo de Dios, vaya la bendición de Dios y que se note esa bendición del Señor. Eso se llama testificar del poder de Dios. Dios te bendiga. Soy Ebro Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.